Alexander Hacha muestra por primera vez en redes a su hija Kiara. Aunque la pequeña Kiara ya tiene cuatro meses de edad, es hasta ahora que su papá, Alexander Hacha, por primera vez presentó a la niña de sus ojos en las redes sociales. El cantante y su esposa, María Rojo de la Vega, tuvieron a la nena a principios de abril, quien es su segunda hija tras haber tenido en octubre de 2015 a su primogénito, Miquel. Solo por este beso cortaría una plática tan a gusto como la que estaba teniendo con ustedes en FB Grande Live. Buenas noches a todos Kiara número cuatro meses Miquel y Kiara, escribió ayer el hijo de Manuel en su cuenta de Instagram, junto a la foto de la pequeña. Por supuesto, sus fans inmediatamente comenzaron a mandarle a la nena bendiciones y le comentaron al Alexander, que era igual de linda que él, Janetuab 2, hermosa como su hermano y papás. Besos. Kumarita la vera, hermosa, es un angelito, gracias por compartir una hermosa foto. Alka 626 Alma, esta hermosa Kiara, muchas felicidades a María y a ti por sus dos bellos angelitos. Martes Hacha 15, wow que hermosa niña, arroba Alexander Hacha, y buenas noches. Fue en diciembre de 2016 cuando Alexander anunció, de una forma muy especial, la llegada de su segundo hijo, pues colocó un letrero en la espalda de Miquel en el cual se podía leer voy a tener una hermanita arroba, ya que en aquel entonces aún no sabían si sería niño o niña. Una vez que llegó la nueva integrante a la familia, el intérprete contó el mes pasado a JDS que la pequeña se parece a él en lo físico, pero el temperamento lo había sacado de María. No cabe duda de que Alexander está viviendo uno de los momentos más lindos de su vida, con una familia que ama y lo ama y una prometedora carrera musical por delante. Porcelev.mx, 2 de agosto de 2017.